¿Qué carajos estás haciendo? Me la pasé gritándote, Peter 2, Peter 2, Peter 2 Pero creí que tú eras Peter 2 Yo no era Peter 2 Dejen de discutir y oigan a Peter 1 Oigan, creo que no somos buenos en esto Ya sé, ya sé, somos un asco Es que yo no sé trabajar en equipo Yo tampoco Pues yo sí, ya he estado en un equipo No quiero presumir, pero ahí va Estuve en los Vengadores ¿Los Vengadores? Sí, felicidades Gracias ¿Y qué es eso? ¿Cómo, ustedes no tienen Vengadores? ¿Es una banda? ¿Tú casen una banda? No, no es una banda Los Vengadores son los héroes más poderosos ¿Eso de qué sirve? Eso no importa, solo hay que concentrarnos Confiar en la punzada y coordinar los ataques, ¿ok? Sí, ok Vamos a escoger uno Exacto Y vamos eliminándolos uno por uno Ya entendieron, ¿ok? ¿Peter 1, Peter 2? Peter 2 Peter 3 Peter 3 Ok, vamos, por ellos Esperen, esperen Los damos, chicos Gracias Ok, y al ataque Vamos Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Espero arriba!